Señoras y señores, esto que vamos a ver ha dolido. Esto es en Nueva York, una de las tantas ocasiones donde los ciclistas se toman las calles de la ciudad. Y mira, hay un policía ahí, mala onda, que ve a uno y dice a este, este me lo voy a colgar. ¡Lo empujó! ¿Pero por qué? ¡Malito! Por puro malito el policía. No sabemos qué pasó, por qué actuó de esa manera. ¡Qué mala onda! Pero el policía, mala onda y ¡fuah! con todo. Va avanzando este señor por su ciclovía, tranquilamente. ¿Está bien? La abuela es de ciclovía. Acá, de repente. Ah, en Regón no es una ciclovía. ¡No, no, no! ¿Pero lo aplastó? No, que va aplastado, un sanguchito entre el bus y la camarada familiar. Y de pronto, un loco arremete con auto y todo contra ellos. Mira, mira cómo salen volando. ¡Oh! Es realmente increíble. 20 heridos, 9 de los cuales terminaron en el hospital, fue el saldo de la acción de este sujeto. Después entrevistaron al hombre que protagonizó este accidente. Señaló que pasó solo ciclistas, ya que estaba demasiado curado. A ver. Ahí está el ciclista, la van, el ciclista, la van, el ciclista, la van, el ciclista. Lo agarró de lleno, la van y el ciclista. Lo agarró de lleno. Esta es una cámara de seguridad en una esquina. Ambos caminos se cruzan justo en el momento en adentro. Oye, pero, ¿sabéis que lo agarró bien, Juan? Lo agarró por la rueda antes. ¡Ay, sí! Aquí está. No, es que esto era una mala idea, Juan, desde su origen. Desde su origen. ¿Cómo así, eh? Lo que parece mal desde el comienzo suele terminar muy mal, como en este caso. Como ven, ahí están los pasajeros, acá abajo está el piloto. Y arriba está la delantera. El gol es muy doloroso. Sin casco, sin protección. Hemos querido dejar justamente este para el final a raíz de eso. Porque es muy importante tomar conciencia que si vas a salir a andar en bicicleta, tienes que utilizar las medidas de seguridad respectivas. Lo mínimo el casco, señalizaciones luminosas si vas a andar de noche. Y además respetar el doble de la ley de tránsito. Porque queremos que tú vivas, como decía antiguamente, carabineros de Chile, arriba los ciclistas, arriba la ecleta, para todos ustedes. Y además hay que tener cuidado porque de repente uno va como pegadito a los autos que están estacionados y nos falta el que se haga el auto y con la puerta... Exactamente. Muy bien.